En este primer fin de semana largo del año, Acapulco ha sido testigo de un flujo constante de turistas que llegaron para disfrutar sus playas y su cálido ambiente. Pese a los desafíos, tras el paso del huracán Otis hace tres meses, los visitantes expresaron satisfacción al encontrar un destino en proceso de recuperación y lleno de encanto. Está muy limpio, está bien. Los hoteles todavía les faltan, pero en lo general está limpio. ¿Lo recomendaría? Sí, la verdad es que sí. Este primer fin de semana largo, el puerto alcanzó el domingo una ocupación hotelera general del 71%, registrando la zona dorada un 86.2%, la diamante 60.2% y la náutica un 56.7%. Durante un recorrido por la caseta de la venta, se pudo observar que el día sábado por la mañana, entraban alrededor de 15 vehículos por minuto y salían 10. Estos últimos, en su mayoría, eran de carga pesada. A tres meses del huracán Otis, este primer fin de semana largo del año, podemos ver que una de las playas preferidas para los turistas sigue siendo Caleta. En la playa de Caleta, el huracán Otis arrojó en la franja de arena un enorme yate, que a tres meses no ha sido retirado y sirve ahora como atractivo turístico para los visitantes, pues algunos aprovechan para subirse a tomar la foto, ya que el dueño no se aparece para retirarlo. Con imágenes de Edwin Zárate, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.